Mis papás me descubrieron que me hice un tatuaje a mis 15 años, pero primero mi mamá. Obviamente lo hice sin el permiso de ellos, porque yo conocí a mis papás, no les gustaba esa idea de los tatuajes. Yo antes de sermolo, ya le había comentado algo a mi papá sobre eso. Le dije jugando, ¿qué dirías si yo me hago un tatuaje? No digas barbaridades, María Jessica, ni me hables de eso, que me pones de mal humor. No, pues así que le iba a andar pidiendo permisos y ya sabía que iba a decir que no. Y bueno, mi mamá me descubrió ese mismo día que me lo hice. Ese día llegué, todavía pude disimular el dolor porque yo caminaba un poco chueco. Porque el tatuaje había sido acá en la espalda baja. Me bañé, me lavé ahí donde tenía la herida del tatuaje. Y bueno, eso ya era en la noche, ella me iba a dormir. Y que me ve mi mamá, que yo caminé bien chistosote. Me dijo, ¿qué tienes, María Jessica? ¿Por qué caminas así? No, nada, mamá, no tengo nada. ¿Tú crees que a mí me vas a hacer tonta, que soy tu madre? No me digas que tuviste un hijo a escondidas. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde? No, hombre, mi mamá exageradísima. Ya, hombre, mamá, yo no tuve ni un bebé. Entonces, ¿por qué estás caminando así? Y como vio que yo me levanté la camisa de atrás porque la camisa me raspaba, me dolía. No, mi mamá bravísima que me levanta la camisa. No puede ser, no puede ser, María Jessica. Dios mío, santo, ¿qué es ese alacransote que traes ahí en la espalda? Que le digo que era de esos de mentiras de jena, pero no era así. Regañiza.